El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOBISTE, llevó a cabo su procedimiento aleatorio para la asignación de créditos tradicionales 2016, con el que se otorgarán 34.150 créditos del esquema tradicional para el próximo año, señaló el vocal ejecutivo del FOBISTE, Luis Antonio Godina. Durante su discurso, Godina Herrera reiteró el compromiso del FOBISTE de aplicar las políticas del gobierno federal en materia de vivienda, pues los trabajadores del Estado tienen derecho a esta prestación que los dota de una mejor calidad de vida. Quienes trabajan al servicio del Estado reciben una prestación que la ley establece. Una vivienda en síntesis es la garantía de un patrimonio, pero también la seguridad de dotar a las familias de un nivel de vida superior. Reitero nuestro pleno compromiso de seguir inscribiendo al FOBISTE en el insoslayable y pleno compromiso para garantizar y aplicar las políticas del gobierno federal en materia de vivienda a través de la conducción sensible de Rosario Robles al frente de la Sedato. El evento estuvo encabezado por la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, Rosario Robles, y por el director general del Issste, José Reyes Baeza Terrazas, MMS Televisión.